El presidente de Virgen de las Viñas, Bodega y Almazana, Rafael Torres, mantuvo por espacio de más de media hora una conversación por videoconferencia con el rey Felipe VI, al que trasladó su visión de cómo se está siendo afectado el sector vinícola por la pandemia del COVID-19 y el papel que puede jugar la agricultura para afrontar la crisis. La conversación discurrió en un tono de lógica preocupación compartida, pero a la vez de confianza en la capacidad de respuesta del país. En ese sentido, Torres recibió de don Felipe un mensaje de aliento al tiempo que le transmitió el compromiso de la corona para afrontar la situación derivada de la pandemia. Además, don Felipe dirigió un sentido mensaje de solidaridad y duelo hacia Tomelloso por la dureza de los efectos del COVID-19 entre su población, reconociendo que Tomelloso se llevó un golpe muy fuerte a nivel humano. Es dramático cuando se concentra un número tan alto de víctimas y tantas personas afectadas. En ese contexto, el monarca pidió al presidente de la cooperativa Tomellosera que les haga llegar a los cerca de 3.000 socios de la entidad y, por extensión a toda la población, un saludo, su afecto, su apoyo y su ánimo. El presidente de Virgen de las Viñas detalló a don Felipe la realidad que vive Castilla-La Mancha desde el inicio de la pandemia y específicamente los problemas añadidos que está afrontando el campo. La conversación se detuvo en las dificultades de encontrar mano de obra por la extensión de la enfermedad y también en los inconvenientes que padecen los agricultores que no pueden transportar a los trabajadores en grupo a las explotaciones. La negociación de la nueva PAC también fue abordada en la videoconferencia. Rafael Torres explicó al Monarca el carácter esencial de las ayudas comunitarias para la agricultura española y más aún para el sector primario castellano-manchego y, particularmente, de Tomelloso. El presidente de Virgen de las Viñas también compartió con don Felipe el comportamiento actual del sector vinítecola en el mercado nacional y en el comercio exterior. En el primero describió la absoluta caída del canal de hoteles, cafeterías y restaurantes, aunque en contraposición reseñó el mantenimiento de las ventas a través de las superficies comerciales. Dentro de este apartado, Torres elogió en concreto el mantenimiento de la demanda de Mercadona, uno de los clientes más importantes de su bodega. En cuanto al comercio exterior, Torres habló de un panorama un tanto sombrío del conjunto del mercado internacional, sobre todo por el cierre de fronteras de Rusia, la subida de aranceles de Estados Unidos y la repercusión del Brexit. A este respecto, Su Majestad se comprometió a intermediar para limar asperezas en los asuntos más espinosos de esta materia.